Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Samira, ¿vale? Antes de seguir con la guía, deciros que es una guía del PBE, ¿vale? Es una guía que está muy completa porque os comento cómo funciona Samira, algún que otro combo, algún que otro consejo y tip, ¿vale? Y luego, el tema de las runas, os digo, varios tipos de runas y en los objetos os digo tres tipos de build diferentes que yo veo que son las más rotas con ella dependiendo de si juegas con ella en mid, con ella en top o con ella incluso de ADC porque se puede jugar. Así que bueno, digamos que es una guía muy detallada, os explico los objetos uno a uno el por qué te pidas esto, por qué no esto y por qué tal y por qué lo otro Os explico las runas, cuáles son las que más les rentan y los efectos que tienen en ella y en el campeón y contra los que se enfrenta y demás y también os comento el tema de los counters, más o menos, qué campeones van bien contra ella y qué mal y demás Y pues bueno, digamos que yo creo que es una guía bastante detallada espero que la gocéis, espero que aprendáis algo y muchísimas gracias por el apoyo que recibo con el tema de las guías porque este tipo de guías son muy extensas, me llevan mucho tiempo hacerlas mucho analizaje, mucho ver cómo funciona Samira, etcétera, etcétera y bueno, y al final pues espero que os rente la guía por lo que, pues nada, espero que dejéis un comentario, un like compartir este vídeo porque yo creo que le puede venir bastante bien a cualquier persona que juega al LoL porque Samira al no haber salido aún, a lo mejor pues, a lo mejor a alguien le renta y pues nada más chicos, una guía muy completa, espero que la gocéis y pues nada, vamos a darle Bueno, vamos a seguir con las habilidades de Samira, ¿vale? Antes de comenzar deciros que es un campeón AD, ¿vale? pero sí que tiene algún daño AP, por ejemplo el tema de la E o el tema de la propia pasiva a la hora de dar con la espada pero bueno, luego os comento antes de seguir con las habilidades deciros que está bastante rota y lo más seguro es que reciba un nerfeo una vez salga en la oficial porque es que es una puta salvajada esta campeona yo creo que está demasiado rota además se pueden pillar muchos tipos de build contra tanques, la build de letalidad la build de un poco robo de vida y demás sobre todo por el tema de ulti, los críticos y bueno, ya lo iré comentando con las habilidades ya sabéis, luego os comentaré lo del tema de los objetos y las runas pero bueno, vamos a ir con el tema primero de la pasiva Impulso Temerario Samira prepara un combo al infligir daño con ataques o habilidades contra campeones enemigos distintos al anterior eso es algo a tener en cuenta tienen que ser distintos al anterior que has golpeado pero bueno, cada uno aumenta su estilo de grado E a la S en total, o sea, se va de la E a la S ni más ni menos Samira obtiene un 3,5% de velocidad de movimiento por grado o sea, se que cada grado que consiga aumenta su velocidad de movimiento es algo a tener muy en cuenta y esto junto con objetos como batería o favolongal por ejemplo, termina corriendo una salvajada pero bueno, quitando eso, los ataques cuerpo a cuerpo antes de seguir, deciros que Samira ataca o bien a distancia con una pistola o bien cuerpo a cuerpo con una espada el cuerpo a cuerpo sí que es verdad que utiliza una espada pero tiene algo de rango también no es a melee a melee de estar pegados como un cabrón no, la espada es bastante grande y también tiene algo de rango así que tampoco tienes que estar súper pegado porque estés un poquitín alijado entonces ya con la espada luego lo muestro pues los ataques cuerpo a cuerpo con la espada les también infligen 29 de daño mágico el daño que hace es mágico así que por mucha armadura que lleve el objetivo si lo haces con la espada le vas a hacer bastante daño adicional que aumenta hasta 59 según la vida que le falta al objetivo y lo bueno es que cuanta menos vida tenga el objetivo más daño le haces con el tema de la espada por eso mismo se suele rematar a melee a poderse de ahí que tenga el tema de la E que es un deslizamiento o el tema de la R con la que te puedes ir moviendo mientras atacas a la par etc los ataques de Samira contra enemigos afectados por efectos de inmovilización la deslizarán hasta que estén dentro de su alcance y lo se levantará por las series durante 0,5 segundos parece una tontería pero esto ayuda muchísimo sobre todo a la hora de usar los combos junto con la ulti la putada es que estén en el PB y como no tengo a nadie con quien hacer la prueba dije pues mira da igual vale no vais a poder ver lo de como levanta por las series pero bueno son 0,5 y tenéis que aprovechar la inmovilización tampoco tiene mucho más vale digamos que es a la hora de hacer los combos cuando levantas al enemigo pues aprovechas a lo mejor junto con el desliz y alguna Q o con el tema de los 3 básicos potenciados bueno potenciados como consigues más velocidad de ataque con la E pues entonces puedes aprovechar ese levantamiento para darte hostias pero bueno quitando eso tiene bastantes combos tiene bastantes sinergias con muchos campeones evidentemente ya solo con leer las últimas dos frases las últimas dos líneas pues se entiende el por qué vamos a ir con el tema de la Q clase vale Samira realiza un disparo que inflige 124 de daño físico al primer objetivo alcanzado vale tiene este rango es el primer rango es el de el ataque a distancia y el segundo que es un cono es el del ataque de espada vale si esta habilidad se lancia hacia un enemigo que está a distancia cuerpo a cuerpo o sea se quede con la espada Samira golpea con su espada en su lugar e inflige pues el mismo daño digamos que la Q en si hace el mismo daño dispares o des con la espada si disparas vale esto y esto ahora he hecho más daño en parte porque una tengo el conquistador ya sabéis que cuanta más carga de la rune conquistar más daño hace pero quitando eso lo bueno de la Q es que a ver yo os aconsejo si queréis pokear pues lancéis la Q dais al objetivo y a todo por culo vale si lo que queréis es a la hora de dar al objetivo hacerle un poco más de daño os aconsejo que lancéis la Q casi a melee para dar con ves el combo de el combo que llega el rango que tiene la espada de la Q es esta que pasa que puedes dar a varios enemigos a la vez por ejemplo si yo lo lanzo aquí da dos a la vez si lo lanzo aquí daría estos dos por ejemplo vale es lo bueno que tiene Samira vale puedes dar a varios a la vez y encima digamos que haces el propio daño de los ataques cuerpo a cuerpo Samira infligen tal tal por eso mismo sale también el daño en azul vale cuando deis con la Q a distancia a distancia pues das tanto AD como el daño azul de la P cosas a tener en cuenta con Samira cuando estás a melee y quieres dar con la espada un cono en vez de disparar y sin querer disparas porque tienes que clicar encima de un objetivo yo al principio cuando empecé con Samira yo creí que si yo lanzaba la Q y estaba cerca de un objetivo o sea si estaba aquí le estuviera cliqueando yo creí que la Q era como que Samira detectaba que el enemigo estaba muy cerca y entonces lanzaba la espada y no es así porque por ejemplo si yo estoy muy cerca del enemigo y hago esto lanza la Q por eso mismo tienes que clicar encima del objetivo vale aquí por ejemplo lanza la Q y eso que tiene un objetivo digamos que tienes que lanzar el tema de la Q a melee y tener el click encima de ese enemigo si no no hace la Q con la espada pero bueno no tiene mucho más con la Q va pokeando si quiere esa distancia y la otra Q para hacer daño en área o bien para pulsar líneas que también viene bastante bien es una pulsadora de líneas de la hostia además pokea la gita muy bien y encima pokea de puta madre así que vamos con lo W giro de espadas esto es bestial por eso tiene tantísimo CC y eso que es tengo la habilidad al máximo y tiene 22 segundos de CC pero porque está tan roto también a golpea su rayo durante un segundo e inflige 84 de daño físico a los enemigos dos veces tú diles la W haces daño y cuando acaba la W vuelves a hacer daño digamos que es con el giro y con el giro del terminar la W también haces daño y destruye los proyectiles enemigos que entren en la zona los que entren en la zona se han destruido la zona está dentro de esta vale una cosa que no expliqué de la W exactamente es que el rango de la W digamos imagínate que un Xera te intenta stunear o una Jinx te intenta tirar un cohete con la Q o un Twisted Fit te intenta tirar una carta la amarilla por ejemplo si tú justo haces la W justo cuando el proyectil vaya a entrar a ir hacia ti si justo tiras la W no llega vale por eso está tan rota la W digamos que la puedes usar de manera anti stuns vale eso no lo dije en el vídeo se me olvidé decirlo vale así que lo añado sorry y si está rotísimo si justo un Xera te lanza la bola para stunearte y justo lanza la W es como que lo bloquea es bestia así que la W se suele utilizar de manera agresiva y defensiva a la par vale tú tiras la W mientras hagas el combo y lo bueno de la W es que si tú tiras la W evidentemente cuál es la puta que no puedes golpear mientras estás en el aire por el tema W no puedes golpear pero puedes dar a varios objetivos a la vez y encima bloqueas el daño así que si ves que justo estás contra una AC o algo una A-Bain por ejemplo y te acercas a ella utiliza con cabeza muy bien el tema de la W sobre todo por el efecto que hace quitando eso por eso mismo es un personaje que además de meter mucho aguanta un huevo la hija de puta y todo gracias a la W vamos a ir ahora con el tema de la A carrera salvaje esta sí que es por daño esto sí que va a dar con escala de AP es un poco raro vale porque el daño que infringe sí que es AD es AP que diga vale es daño mágico pero escala con AD o sea si cuanto más AD más termina haciendo también de daño en la propia E pero el daño que inflige es mágico así que si esto es más que nada pues si el enemigo tiene mucha armadura porque tú eres AD con la E haces bastante más daño porque si se vuelve mucha armadura pero el daño que haces es mágico si no tiene resistencia mágica por así decirlo pues digamos que le haces un poco más de daño esa medida se desliza a través de un enemigo o aliado vale evidentemente no se puede deslizar no puede saltar paredes vale y no puede usar un guard tampoco para saltarlo vale pones un guard y no puedes saltar no es una unidad lo probé dije a ver si y no no se puede vale hay maneras de saltar muros pero luego lo comento y es tan simple como si hay aquí un aliado vale tú saltas a este aliado y ya está vale y entonces consigues velocidad de que subidón se llama y consigues un 50% de velocidad de ataque durante 3 segundos o sea que te dan te dan un margen más o menos de 3-4 básicos puedes dar digamos que la ELA tienes que utilizar para potenciar mucho si vas por ejemplo con la runa de conquistador para llegar antes al máximo de acumulaciones las asesinatos y asistencias que esto es lo mejor de campeones enemigos reinician el enfriamiento de carrera salvaje carrera salvaje lo que hace es esto vale a un enemigo se acerca al enemigo si estás muy lejos o si estás muy cerca le salta y se va a tomar por culo vale esto es lo único de la E tenéis que saberlo usar un poco con cabeza si la usas muy a distancia te pones detrás del enemigo si la usas pegada al enemigo te vas a tomar por culo vale si yo la uso aquí se pone a melee si yo estoy ya melee y lanzo la E se va a tomar por culo esto está muy bien sobre todo por ejemplo si quieres dar a este enemigo y tú estás aquí puedes lanzar la E y así llegar antes a este enemigo que es al que querías dar a ver se lo hago bien coño es que no lo he hecho mucho es un pequeño combo que es usar la E y justo cuando estés usando la E usar el flash para dar a más enemigos y llegar antes vale lo mismo pasa con el tema de la Q por ejemplo si yo tiro aquí la Q vale digo más que el efecto que hace es el del disparo pero me pongo a melee y doy mucho más rápido lo mismo pasa con lo que os dije de la espada vale puedes usar la espada ves así usa la espada para dar en a todos a la vez tiras el flash y lanza y golpea con la espada a los enemigos que estén alejados en vez de dar a este que es al que quería uso el flash para dar a los otros dos vale pues bueno con la E viene a ser lo mismo vale con la E puedes utilizar mucho el tema de la E para poner a posicionarte o incluso para dar a varios a la vez usar el flash con eso o incluso si ves que no llegas al enemigo pues puede lanzar flash uy me he equivocado lanzar el flash vale lanzar el flash y la E ya te va por culo evidentemente tenéis que aprenderos el rango de la propia E lo bueno de la E vale es que tiene mucha sinergia con la ulti porque con la ulti es la única habilidad que se puede utilizar vamos a seguir con la R vale gatillo infernal Samira solo puede usar esta habilidad si su estilo en ese momento es de grado S o sea sé que tienes que tener el máximo de acumulaciones el máximo de acumulaciones ya sabéis que es de la E a la S son 6 así que Samira desata una torrente de disparos de sus armas con el que dispara todo enemigo que se encuentra alrededor tiene todo este rango todo enemigo que esté ahí dentro le hace daño vale a lo largo 10 veces a lo largo de 2 segundos vale cada disparo inflige 94 de daño físico dependiendo de la de que tengáis y aplica robo de vida así que si tenéis mucho robo de vida con la ulti os curáis un huevo y encima además cada disparo puede infligir daño crítico esto es lo que está verdaderamente roto por eso mismo muchas de esas miras se suelen pillar film infinito porque funciona muy bien con el tema R y como la R la puedes terminar lanzando cada la puedes estar tirando todo el puto rato y algún momento en el que se te da de las manos cosa mía lo que tienes que hacer es federarte al principio y ya tienes la partida ganada vale porque a ver vamos a os voy a enseñar el tema de la ulti y ahora vais a decir por qué vale es A y luego ya la S son y que lo bueno que mientras tienes la ulti puedes lanzar la E para deslizarte por ejemplo ves B A y S ahora vale puedes lanzar la ulti y lanzar la E para deslizarte vale otro pequeño truco vale es a la hora de lanzar la ulti lo que podéis hacer es guardaros la W usa la W rápidamente la ulti vale porque entonces el efecto W se mantiene cuando tú tienes la ulti activada no puedes lanzar ninguna habilidad pero puedes lanzar una habilidad antes de la ulti y como la W se mantiene un ratillo me hace una tontería pero oye algo ayuda a lo mejor bloqueas algo de daño antes de lanzar la ulti yo os aconsejo es un pequeño combo con ella vale es a simple tiras esto luego la ulti y luego ya pues yo que sé o flash o la E vale porque la E se puede utilizar mientras tengas la ulti activada eh más trucos con Samira por ejemplo es el típico de por ejemplo vas a poner aquí un ward y vas a poner aquí hay un enemigo de prácticas vale si tú tiras la E puedes saltar al enemigo por eso mismo cuando estás en situaciones como las de por ejemplo imaginaos que aquí está el dragón es como si ves como si tú estás vas a quitar la cámara fija como si tú estás aquí y el enemigo está aquí le puedes y si tienes visión le puedes lanzar la E y le saltas a él y entonces te metes aquí a la tarde hostias o que pasa si el enemigo está aquí y está muy pegado a la pared puedes acercarte mucho a él y entonces salta a la pared que es lo que pasa con Samira ya os dije que la E tiene cierto rango si yo lanzo la E muy a distancia ves me he comido al mundo ves ahí me he comido el muro pero si lo lanzo más o menos cerca de él entonces lo salto es algo a tener en cuenta es un pequeño consejo y en si el campeón no tiene mucho más podéis usar el tema de de lo que os dije de la QE y el flash podéis incluso utilizar la W más el flash pero bueno yo os aconsejo en todo caso usar la W a MLE sin más podéis usar la W antes de la ulti y mientras tenéis la ulti podéis usar la E para deslizaros evidentemente a la hora de pokear intentar pokear de vez en cuando con el tema de la Q con algún básico a distancia sin más y luego también utilizando el tema de la E cuando queráis uséis la E os ponéis a melee aprovechéis esa velocidad de movimiento que os dan para sacarla de máxima acumulaciones de conquistador y entonces jurarte un huevo y meter un huevo y encima sacar más marquitas de la pasiva y rápidamente reventar hortos Samira está muy 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 rota esta hija de puta y sé que han recibido un nerfeo por cojones porque es que es demasiado este personaje y encima es muy fácil de usar como habéis visto no tiene mucha complejidad pokea es cuerpo a cuerpo con la build hay una build con la que te puedes hacer tan que aún así metes un huevo hace con la ulti le viene muy bien el tema del crítico incluso con los propios básicos de distancia tiene un poco de todo vale este personaje así que os lo aconsejo 100% en cuanto salga pilláoslo porque sé que os va a molar el huevo y es una puta flipada este champ así que nada hasta aquí las habilidades vale os enseño si hay algún pequeño consejo algún pequeño combo también os he dado pero bueno aún así cuando salga en el oficial y además veremos a ver si puedo actualizar la guía pero vamos más o menos tampoco es que está mucha más complejidad el campeón vale eso sí es simple no tiene más y no olvidéis que podéis saltar aliado lo dije pero que hay mucha gente que no sé por qué coño solo cree se puede con enemigos y no y muchas veces a lo mejor te viene mejor hacerle a un aliado para acercarte al enemigo que es a distancia vale y bueno nada más hasta aquí Samira las habilidades el pollo bendito vale esto es cómo se maximizan las habilidades siento si no se ven las habilidades en la pantalla vale aún no están disponibles pero bueno la que se maximiza es la Q ya sabéis que tiene poco CD y es la habilidad que más daño hace y estás pokeando todo el puto rato con esta mierda y estás usando todo el puto rato la E sí que es verdad que la usas mucho pero se suele maximizar la Q y de ahí la W porque la W porque la W quieras que no el efecto que tiene la propia W es la hostia y también hace doble impacto doble daño así que es verdad que luego la E también hace daño y cuanto más la maximices pues bueno más efecto tiene la propia E pero yo sinceramente prefiero maximizarme la W así que yo lo que me suelo hacer es maximizar la Q de ahí la W y por último la E y al nivel 6, 11 y 16 la R vale la R siempre que podáis ni más ni menos vale aún así podéis optar por subiros de segunda la E vale la Q es la que se maximiza siempre podéis optar por maximizaros la E o por maximizaros la W yo me suelo maximizar la W pero también depende de lo que os venga mejor vale vamos a ir con las runas más utilizadas con Samira al menos en meta actual vale al menos hasta donde se sabe de Samira estas son las mejores runas he probado ya varias he probado hasta runas de brujería vale y estas yo creo que son las más acordes a ella y a casi cualquier build con la que vayas aún así os comentaré luego otra runa pero estas son para mí las mejores con Samira empezamos con precisión conquistador vale ya sabéis que cada básico habilidad vale va otorgándote acumulaciones con 12 acumulaciones consigues con cada acumulación consigues más daño adaptable o sea más daño tanto a D como a P con el máximo acumulaciones quitas un huevo y encima te curas vale como por aquí con el máximo acumulaciones te curas un 15% de daño que infliges a campeones y un 8% en el caso de campeones a distancia Samira bueno eso ya depende de como golpes pero bueno cuando tienes el máximo de conquistador suele ser más cuerpo a cuerpo pero aún así se termina curando un huevo y por qué está tan roto el conquistador porque una en la Q por ejemplo Samira tiene muy poco CD llega un momento en el que puedes entre básicos y habilidades que no lo he dicho por ejemplo las habilidades podéis hacer cancelaciones de animación podéis utilizar básico habilidad básico habilidad básico habilidad vale porque así haces básico habilidad y rápidamente lanza otro básico de gratis vale es una cosa que se me olvidó deciros en las habilidades vale sorry y por eso mismo conquistador le viene de perlas a ella además para cargarlo es muy fácil porque con Samira te es muy fácil entrar a por el enemigo incluso entrar desde un aliado ya sabéis que con la E puede saltar un aliado vas al enemigo y lo es de hostias y por la amalgama habilidad que tiene puede bloquear daño para estar para seguir acumulando el tema de esta mierda del conquistador y cuando antes tengas la hora el conquistador lleno mejor porque luego a la hora de usar la ulti te terminas curando un huevo porque ya sabéis que la propia R las habilidades ponía que bien haces daño crítico y bien robas vida si tienes el máximo de conquistador además de hacer más daño y meter críticos te robas muchísima más vida vale por eso mismo luego hay un objeto la apariencia espiritual creo que se llamaba el objeto es que luego os comentaré y por eso tiene tanta sinergia con la propia Samira porque como la ulti te curas un huevo y la ulti luego la puedes estar usando casi todo el puto rato la puedes tirar 20 ultis o 30 en la partida o más pues llega un momento en el que se te va de la puta total que luego vamos con triunfo asesinatos y existencias pues te restauran vida y te otorgan oro esto está muy bien porque Samira como veis con el tema de la ulti y el deslizamiento que tiene y demás y la agresividad con la que se suele jugar pues bueno puede realizar incluso en gauge o meterse en medio de una teamfight la R se suele utilizar en medio de una teamfight con cabeza evidentemente porque te la pueden parar pero bueno para eso está el tema W el combo que os dije W y la ulti y demás y parece una tontería pero bueno ayuda bastante pero bueno así os pueden parar la propia ulti pero bueno es muy fácil sacar una kill o una assist con Samira ya solo por el simple hecho de que también es un campeón a distancia así que es un puto canteo la puedes jugar incluso en bot luego leyenda de presteza obtienes un 3% de velocidad de ataque y vas acumulando cada vez vas teniendo más velocidad de ataque ni más ni menos esto le viene muy bien tanto para la Samira a distancia como para la Samira cuerpo a cuerpo no tiene mucho más y cuanta más velocidad de ataque tengas antes cargas el conquistador y antes puedes cancelar las animaciones con las habilidades porque es más fácil cuanta más velocidad de ataque tengas es más fácil de hacer básico habilidad básico porque te sale mucho más rápido por la velocidad de ataque total luego vamos con golpe de gracia infliges un 8% más daño en los campeones por debajo y 40% de vida perfecto pues por ejemplo yo que sé si procesas un daño de una teamfight y tiras la ulti si hay un enemigo de todos a los que das que tiene poca vida pues encima con la ulti le quitas mucho más se te va de la mano este personaje es un puto canteo y luego la secundaria es dominación las dos he estado probando vale si que es verdad que con impacto repentino obtener letalidad y penetración mágica después de usar un deslizamiento por ejemplo el tema de la E vale que pasa con esto la letalidad está hecha para aquellos personajes contra los que te enfrentes que no aguanten vale para los que no sean tanques porque la letalidad es como una especie de penetración de armadura pero base o sea sé que un enemigo que tiene mucha armadura a base le haces menos un enemigo que tiene poca armadura a base le haces más es como si tú pillas una DC normal corriente o un Ayumi por ejemplo su armadura básica es una mierda si tú le das con la E y consigues más letalidad gracias a impacto repentino le metes una punta salvajada porque en sí el personaje por mucha armadura que se ponga la letalidad se centra más en la armadura a base del enemigo así que digamos que es perfecto la letalidad contra enemigos que aguante poco pero bueno yo sinceramente bueno también por tener golpe de bajo y tal pero bueno al no tener CC como tal sí que es verdad que levanta al enemigo y eso pero no necesita otro aliado que le mete a CC en sí el personaje como tal no tiene CC es la putada ¿vale? por eso mismo yo opto 100% por estas dos que son una es sabra sangre y te curas cuando dañas a un campeón enemigo sin más cuando le haces daño pues te curas y esta que es también te curas pero un porcentaje del daño que influye con tus habilidades y como estás todo el rato tirando Qs Qs Ws por ahí sobre todo Qs que no dejas junto con esta junto con el máximo de conquistador junto con el robo de vida de la propia ulti de esa mira terminas curándote una puta salvajada por eso mismo opino que la mejor es la denominación he probado secundaria si queréis ir un poco tanque pues pillarte las de valor si queréis yo que sé tirar un poco por daño aquí a ver por ejemplo que para el limbo es un poco tontería porque tienes el tema de la E si quieres terminar teniendo más AD te puedes pillar este y demás pero bueno yo sinceramente he probado ya varias y yo creo que la mejor la que más funciona es dominaciones secundarias robo de vida de las dos para vuestros colores y luego la chiquitita velocidad de ataque como os dije cuando más velocidad de ataque mejor porque así cargas antes el conquistador y tienes energía con leyenda presteza luego fuerza de table que eso se convierte en AD vale así hacer más daño sin más y armadura a no ser que te toque contra un AP o vayas con Samira Mid y entonces te pillas resistencia mágica o vayas con Samira Bot y te toque contra un Brand Super pues entonces siempre puedes tirar por resistencia mágica pues se suele pillar armadura porque Samira es un personaje que puede jugar a distancia pero a la hora de entrar cuerpo a cuerpo te puedes comer el agro de los minions así que esa armadura te puede ayudar un poco vale aguantar un poco más esa hostia de los minions o los básicos que te den el enemigo pero eso ya depende de si te toca una AP resistencia mágica si te toca una vez pues armadura vale y esta sería la primera página y para mí la más rota de Samira pero luego tenemos esta otra runa de Samira que sería como la segunda vale aquí pone uno tenía que haber puesto dos se me tiró ahí está esta sería como la segunda runa de Samira siempre se pillaría dominación y cosecha oscura al dañar a un campeón por el bajo el 50% de vida vale que es muy fácil porque si alguien tiene menos del 50% de vida con Samira gracias a la E gracias a los básicos a distancia o a la propia Q es muy fácil dar a un enemigo a distancia y conseguir la cosecha porque ves además de hacerle más daño a la hora de darle cuando tiene menos del 50% de vida cosecha su alma lo que incrementa permanentemente o sea sé para siempre el daño de cosecha oscura vale cosecha oscura 20-60 según el nivel digamos que cuantas más cosechas tengas más daño terminas haciendo esta runa está hecha para el lead game vale a qué me refiero con esto esta página de runas yo la usaría en todo caso una si vas a pokear mucho y tal pero en parte si ves que la partida va a durar mucho vale si ves que las peleas se alargan o las partidas se van a alargar mucho cosecha oscura no viene del todo mal porque terminas haciendo un huevo de daño siempre y cuando puedas pokear si en el equipo enemigo a lo mejor hay mucho a melee hay mucho personaje cuerpo a cuerpo pues a lo mejor con coches de oscura te puedes rentar un poco más porque te es más fácil pokear y como te es más fácil pokear te es más fácil robarle esas almas de la cosecha pero sinceramente yo prefiero con cristal pero bueno luego esta sabora de sangre la mencioné cazador voraz también me la mencioné para curarte y curarte y con la edición de viejos oculares es obtienes una bonificación de dar más daño vale por cada globo ocular conseguido cuando completas la colección pues obtienes más daño vale consigues un globo ocular por eliminación de campeón cuando matas a un campeón consigues más daño ni más ni menos y luego las secundarias antes nos pillábamos esta vale para tener más resistencia más velocidad de ataque con asistencias y kills pero que pasa como os he dicho esta runa está más enfocada a la edgame como está enfocada a la edgame esta está de las tres runas estas esta es para la tenacidad por si te mente mucho fecia y tal que no se suele tirar con Samira esta es para la velocidad de ataque que yo siempre la pido cuando voy con las otras runas con estas runas os aconsejo en todo caso leyenda linaje porque esta runa es la que más renta cuanto más dure la partida porque vas a acumular vas teniendo cada vez más robo y vida y llega un momento en el que si juntas esto junto con sabor a sangre y cazar voraz más la ulti a lo mejor te curas una puta salvajara y de las tres runas la que más renta el late game vale con campeones a distancia o como Samira que son muy agresivas suele ser leyenda linaje porque termina jurándote muchísimo más ves es más débil al principio pero más fuerte que otras runas leyenda cuando avanza la partida vale si es que hasta la propia runa te lo puede te lo dice y luego se suele pillar derribado pero esto sí que ya depende mucho de los factores inflige más daño a todos los enemigos que tengan más vida máxima que tú por eso estas runas se suele utilizar más en bot yo he llegado a jugar con Samira DC está bastante bien y qué pasa que en la DC no suele no suele jugar tanques cuando vas en bot sueles ir con la build de letalidad a lo mejor y entonces todos los enemigos van a tener más vida que tú esta runa está enfocada contra tanques si hay mucho ataque en el equipo pídate esta siempre y cuando tú no vayas a ir tanques si vas a ir full daño con ella o full letalidad o lo que veas o full crítico yo que sé pues vete con esta runa porque entonces todos te van a sacar más vida digamos pero qué pasa si el enemigo el contrario tampoco es muy tanque pues no te pides esta runa porque aunque tú no seas tanque yo tampoco entonces no renta esto es más que nada contra tanques de ser el caso ese pues te puedes pillar golpe de gracia perfectamente porque esta inflige más daño a campeona cuando tienes poca vida es una opción pero no esta runa es muy para trindamer y poco campeonato si es más que nada golpe de gracia si no os pilláis esto os pilláis golpe de gracia pero bueno yo sinceramente prefiero las runas que os comenté antes y luego estas tres pues yo las comenté si hay AP esta si hay AD esta ni más ni menos aún así deciros que prefiero conquistador mil veces esta sería más que nada pues para todo lo que os he ido comentando vale y ahora vamos con una de las cosas más complejas de esta guía vale que es el tema de la build evidentemente Samira ya sabéis que aún no se ha detectado cuál es la mejor build aunque yo sinceramente prefiero la que os voy a enseñar pero os voy a enseñar tres tipos de build diferentes vale y algún que otro objeto secundario en si Samira ya seas mid ya seas top o ya seas bot o sea sea DC se suele pillar espada de doran porque te da daño robe vida y vida vale ni más ni menos y dos pociones evidentemente el guard amarillo vale y si vas a DC pues luego lo evolucionas al azul pero bueno se suele usar el guard amarillo evidentemente si ves que vas en top y vas a estar un poco jodido te van a pokear o vas a tener que jugar en torre o te van a romper las pelotas siempre puedes tirar por el escudo de doran vale pero a ver escudo de doran aquí no aquí siempre puedes tirar por esto porque bloqueas daño y eso y con la W no va mal pero bueno sinceramente prefiero mil veces espada de doran más que nada porque ella es a distancia si fuera solo melee el personaje entonces a lo mejor el escudo de doran estaría bien pero como también pega a distancia pues os aconsejo espada de doran ahora vamos con las builds vale yo os comento primero la build contra tanques vale esta build está enfocada cuando el el que si vas con Samira top o con Samira mid y te toca contra un tanque os aconsejo esta build 100% porque la he probado y es la más efectiva contra tanques es que está hecha contra tanques una hoja del rey además de todo lo que te da al golpear los ataques básicos infligen un 8% de la vida actual del objetivo como daño físico adicional los campeones cuerpo o cuerpo infligen 12% de daño digamos que cuanta más vida tenga el objetivo más daño le haces por eso mismo está muy bien contra tanques y luego tiene una activa que la activas vale haces daño al objetivo y le robas velocidad de movimiento y entonces te acercas antes a él y luego el daño adicional mínimo infligido es 15 el daño adicional máximo infligido a monstruos y subito 60 y el robo de vidas aplica al daño adicional infligido así que cuanto más daño pues digamos que con este con este ítem te terminas curando un huevo y si vas con conquistador pues ya te cagas vale pero bueno este digamos que te ayuda mucho a aguantar en el línea y contra tanques en la hostia luego en cuanto a botas esto ya depende mucho de lo que te toque que es lo que quieras porque porque están estas de mercurio que te dan resistencia mágica y te dan tenacidad la tenacidad lo que hace es reducir un 30% la duración de aturdimiento ralentización provocación miedo silencio acerrera que me voy forma y movilización todo aquello que te deja quietito o te va el ralentiz o te convierte en un animal como el W o su puta madre estas botas pillatelas y si vas contra un AP pillatelas porque te da resistencia mágica si te ha tocado contra mucho AD te puedes pillar hasta B ninja porque esta bloquea ataques básicos y te da armadura esta está hecha contra AD esta estaría hecha contra el CC y el AP y luego hay otras botas que son las de Berserk que también se pueden llegar a pillar porque te dan velocidad de ataque pero como esta build suele ser contra tanques eso ya depende de qué es lo que te venga mejor pero sí que es verdad que esta se nota bastante pero bueno yo sinceramente suelo preferir esta por el tema del CC y por el tema de los ganks porque todo ganqueo suele meter CC si te metes en CC estás muerto pero gracias a estas botas pues te dura menos el CC luego más con cuchilla negra ítem primordial contra tanques vida, daño reducción de enfriamiento al infligir daño físico un campeón enemigo la cuchilla se reduce su armadura o sea todo personaje tanque suele tener mucha vida y mucha armadura con esto le jodes la vida y con esto le jodes la armadura así que joder le jodes la vida con las dos durante 6 segundos y se cumple hasta un máximo de 6 veces hasta llegar a un 24% llega un momento en el que si tú alargas mucho la pelea entre el conquistador y esta mierda una termina corriendo un huevo más y dos terminas haciéndole muchísimo más daño aún siendo full tanque el enemigo cuanto más tanque encima más daño le haces y lo bueno es que es lo de rabia vale infligir daño físico totalmente velocidad de movimiento y si asistes o matas pues corres mucho más esto le viene de perlas a un personaje como como la Samir vale que es se mueve bastante con el tema de la E y en cualquier momento y a la par puede pokear y a distancia y demás si te da velocidad de movimiento te es mucho más fácil pokear o llegar al enemigo gracias a la E y demás así que digamos que está bastante bien contra tanques luego baile a muerte ¿por qué? porque con este y este ítem ya tenéis el daño suficiente y jodéis demasiado los tanques así que ahora lo que toca es hacerte tu medio tanque por eso se suele pillar luego baile de la muerte te da todo lo que veis y encima te cura un 15% el daño infligido y 33% efectiva para el daño en área de efecto por ejemplo la espada de Samira si das a muchos pero bueno digamos que te curas con este ítem ya sabéis que el robo de vida va muy bien sobre todo por la ulti también y luego la pasiva campeones cuerpo a cuerpo 30% campeones a distancia 10% el D del daño sufrido se inflige como efecto de sangrado a lo largo de 3 segundos os comento lo que es efectos de sangrado por ejemplo si es del 30% si el enemigo te mete 100 1000 de daño o bueno 100 de daño imagínate que justo te dan un básico y te quitan 100 de daño pues en vez de quitarte 100 de daño te quitan 70 de daño y esos 30 de daño sobrantes los terminas recibiendo pero más lentamente digamos que esto te alarga un poco la vida por eso el nombre de baile de la muerte es como que vacilas a la muerte digamos que en vez de meterte un burst de la hostia te meten bastante daño pero no del todo y entonces durante unos segundos durante esos 3 segundos digamos que se te alarga un poco más la vida y puedes aprovechar para robar vida para que esos 30 de daño que ibas a recibir no se te reciban digamos que es como una especie de bloqueador de daño por así decirlo es como alargar un poco la vida a la hora de que te den un básico si tienes mucho robo de vida pues te mantienes bastante la balanza por eso mismo este ítem yo lo enfoco más a tanque pero como da también daño y te da robo de vida y demás pues está bastante bien y luego vamos con calibra de estera que esto ya sí que es tanque 100% porque te da vida este ítem está hecho para aquellos tanques que sean ADS por el tema de obtienes un 50% de daño de ataque básico como daño de ataque adicional perfecto y pasiva salvavidas al recibir 400 a 1800 de daño según el nivel en un margen de 5 segundos obtienes un escudo equivalente a 75% a tu vida adicional como ya eres medio tanque o ya tienes bastante vida pues terminas teniendo un escudo bastante potente y esto a la hora de meterte en medio de una team fight con el tema de la ulti te ayuda mucho porque te escuda bastante pues eso mismo esto está enfocado sobre todo a eso a aquellos personajes que son tanques y a la par hacen daño como Samira por ejemplo con esta build y luego de última yo me suelo pilar ángel de la guarda porque bueno además de que te das total tras sufrir un daño letal revives a los 4 segundos donde te han matado con un 50% de vida y 30 de mana pasa una tontería pero esto te ayuda mucho porque Samira como veis ya habéis visto la ulti ya habéis visto el deslizamiento y como juega puedes jugar defensivo a distancia pero tampoco es que tenga una distancia como Katelyn al final terminas metiéndote a melee o terminas lanzando una ulti en medio de todo el mundo si por algún casual tiras la ulti y quitas a todo el mundo revientas y tal y te matan con gracias a esto vuelves a resucitar y entonces puedes seguir volver a tocar las pelotas porque como la Q tiene poco CD y tienes el tema de la E puedes volver a la vida y reventar de nuevo pues eso mismo el ángel de la guarda para mi es un ítem muy importante con Samira si no queréis pillar al ángel de la guarda porque nadie os mata no podéis morir vais 21 a lo mejor nadie puede con vosotros bueno si os pilláis esto ya si que no os matan en toda la partida pero si queréis daño pues siempre podéis cambiarlo o optar por ítems como el fill infinito que a mi me encanta porque además además de que te da mucho impacto crítico y mucho daño perfecto para Samira en si y para la ulti que da crítico los impactos críticos inflingen un 225% de daño en vez de solo 200 así que digamos que gracias a esto el crítico aumenta un huevo si de por si tienes crítico con esto mola pero bueno el fill infinito yo lo veo más que nada para una build que tire a crítico y velocidad de ataque y todo esto esta es más está orientada al contra tanques pero bueno si no pilláis ángel de la guarda podéis pillar perfectamente sanguinario o incluso para el rostro espiritual este vale que lo que hace es que aumenta un 30% toda la curación recibida así que si tenéis robo de vida o la hoja del rey arruinado junto con el conquistador y la ulti pues con esto te curas un huevo así que yo en todo caso cambié el ángel de la guarda por rostro espiritual o por la sanguinaria para tener daño y curarte y tal y conseguir un escuro cuando tengas demasiado de vida pero bueno esto os lo comento ahora esta sería en si la build contra tanques vale si vas con Samira To suelen salir tanques yo que sé un Darius una un Mokai un Urgot cosas por el estilo así que esta build a mi me gusta bastante vamos a ir ahora con la build full crítico vale esta build es segador de esencia te da muchísimo crítico reducción de enfriamiento y los básicos recuperan vida esto es si vas a pokear y si vas a lanzar mucho el tema de la Q porque la Q tiene poco cd y gastada maná llega un momento en el que a lo mejor no necesitas maná pero gracias a este item pasa una tontería pero como dar básicos eso es muy fácil porque también lo enlace a distancia a la hija de puta pues entonces terminas recuperando bastante maná así que os aconsejo pillaros este item de primeras vale esto es una build vale de full crítico que está bastante bien esta build está enfocada te metes con Samira das 3-4 hostias y pam metes un críticazo de la hostia esto si que sería algo así como para meter boost tu vas pum pum me empiezas a arder hostias y revientas el orto vale de ahí después de este item se pilla greba de verser velocidad de ataque field infinito daño probabilidad de empato crítico y más empato crítico aún ya de por sí así que aumenta incluso el crítico propio de la ulti lo cual es el pollo bendito cañón de fuego rápido además de todo lo que te da lo bueno es que corres más y encima digamos que tus ataques tienen lo de francotilado digamos que tus ataques con vigor o sea tú a lo mejor llevas un rato sin atacar y se te activa el item sin más entonces tienes un basicazo que hace mazo de daño mágico vale 120 de daño mágico adicional y esos ataques con vigor tienen un 35% más de alcance por lo que puedes a lo mejor consigues un poco más del rango de Caitlyn incluso vale por eso cañón de fuego rápido va muy bien con Samira vale para pokear es increíble es la hostia luego va con bailarina espectral vale además de que te da todo esto lo bueno que tienes además de que luego corres un huevo y tal es si recibes un daño es parecido a la estera que este vale también recibes un escudo cuando ves tu vida se reduzca por debajo del 30% consigues un escudo y a lo mejor eso te puede salvar la vida luego estaría en todo caso cimitarra mercurial para quitarte los stunts y luego estos dos items los he puesto aquí como secundarios porque sinceramente yo no lo subestimaría este ya os lo he comentado para robar vida y demás que con la build crítico no viene del todo mal si el equipo a lo mejor no tiene mucho CC os podéis quitar la cimitarra mercurial y pierdas el rostro espiritual y te curas un huevo que pasa que con la sanguinaria va mejor porque la sanguinaria te da daño robe vida y los ataques básicos pueden curarte por encima de tu nivel normal o sea de tu vida normal que digan si tú tienes la vida máxima y sigues dando básicos digamos que te regalan un escudo como demás vale es como tener una vida extra un poquito de vida extra primero te rompen ese escudito esa vida extra y luego ya te bajan la vida normal por eso mismo la sanguinaria está bastante bien para aquellos que vayan con la build full crítico y quieran aguantar también un poco pero esto para gustos colores vale aún así bueno la build suele ser esta y se suele vender algún que otro item a lo mejor incluso en late game te renta vender las botas y pillarte uno de estos dos pero eso ya para gustos colores vale esta sería la build full crítico la otra era contra tanques esta full crítico y ahora vamos con la de letalidad como os comenté antes letalidad lo que significa es hacer más daño a los enemigos que no aguantan una mierda talón yumi Zed todos aquellos asesinos que no suelen aguantar o aquellos campeones yo que sé Soraka tampoco aguantan mucho lo mismo una listar que una puta Soraka evidentemente aquellos enemigos que tienen una base baja de armadura y resistencia mágica pues gracias a la letalidad les rellenta más el orden esta build se enfoca en letalidad así que se suele pillar filo de la noche porque te da letalidad y porque te otorga un escudo que bloquea habilidades si ves que vas en bot por ejemplo yo esta build la he visto mucho en bot si vas en bot el support enemigo es una Soraka imagínate y te está pokeando pues esta tampoco viene del todo mal porque bueno cancela la habilidad luego greba a berserk ya lo comenté filo oscuro y dractar te da mucha letalidad te da mucho daño y encima después de no ser visto durante al menos un segundo tu siguiente ataque básico mete un huevo lo bueno de esto es estás en hierbas aparte de un enemigo le saltas pum le partes en tres luego filo fantasmal de youmu esto además de darte letalidad corres más fuera de combate y cuando activas el item corres mucho más así que está bastante bien para eso para meterte a fula por el enemigo y reventar el ordo digamos que gracias a este item este y este ya tenéis la letalidad suficiente y al daño suficiente para reventar a cualquier campeón que aguante poco por eso mismo luego se le pilla el esterac porque además de darte daño y obtener bastante daño a la par te da vida y obtener daño que diga luego tienes lo del escudo lo de recibir 400.800 de daño a un enemigo en un margen 5 segundos consigues un escudo que te escuda un huevo este está bastante bien más que nada porque cuando vas con esta build suelen ir a por ti porque no sueles aguantar mucho digamos que este este item se nota bastante aún así siempre podéis optar por bailarín espectral más de una vez lo he visto pero sinceramente yo optaría más por el esterac pero como depende también de la vida adicional pues esa es la putada vale de pillarte este item aquí hay mucha gente que en vez de este item se pilla el filo infinito para hacer más daño o el propio cañón de fuego rápido pero bueno yo sinceramente prefiero el esterac para aguantar bastante y luego ya el ángel de la guarda que ya lo comete y este de aquí lo pongo como secundario porque este está muy bien si vas solo si vas con esta build y vas solo y eso activas la pasiva sed de sangre que es cuando te encuentras cerca de un campeón enemigo visible o de ninguno obtienes un 8-2 de letalidad y un 20-80% de velocidad de ataque en función de nivel que diminuye a lo largo de 3 segundos si otro campeón enemigo se acerca demasiado o sea si esto está hecho para el 1 contra 1 si tú estás 1 contra 1 y justo sales de hierba si le empiezas a arder hostia gracias a este ítem digamos que le metes mucho más burst y encima tienes mucha más velocidad de ataque por lo que al final la letalidad se nota mucho más pero este ítem lo he puesto como secundario porque lo he estado probando y yo creo que este ítem no está tan roto está roto con personajes como Nocturne quizás pero aún así deja mucho que desear lo bueno es que te la roba de vida y son 15% parece que no pero se nota pero aún así sinceramente yo prefiero ítem como filo oscuro de Dractal Joumu o incluso antes filo de la noche antes que pillarme oja de carmesí pero bueno eso os lo dejo a vuestra elección dicho todo esto yo creo que os he hablado mucho sobre los objetos de Samira siento que se ha quedado un poco largo pero bueno quería comentaros las 3 builds que se suelen hacer con ellas las podéis ir combinando pero las principales es o bien si vas en toda la de tanque o bien la de crítico viene muy bien o bien esta si quieres deletear pero bueno ya sabéis que esto depende de muchos factores si podéis ir combinando dependiendo de contra quien nos toque si vais en mid si vais en top si vais ADC si el equipo es tanque si el equipo no tiene ningún tanque si el equipo es full AP etc etc vale así que nada hasta aquí los objetos siento que se me ha quedado largo pero bueno yo creo que os lo he ido explicando parte por parte muy de manera específica así que nada y detallista así que nada un placer chicos espero que se haya retado de verdad en serio vale vamos a ir ahora con los summoners de Samira Samira siempre se suele jugar con flash vale Samira 100% con flash además por los drugos que os comenté antes por el tema de la ulti o por el tema de la E más el flash y demás o por el tema de la Q junto con el flash pero bueno se suele jugar con flash siempre aquí viene la cosa el segundo summoner si vas top y ves que en top vas a jugar muy defensivo en early game y vas a ir solo al farmeo y poco pokeo porque te pueden reventar o porque te ha tocado un counter píllate teleport o por si crees que te es viable tener teleport también por el simple hecho de una no pierdes casi minions terminas consiguiendo más oro más experiencia subes antes de nivel compras antes los ítems y también porque puedes llegar a ayudar en otras líneas vale si ponen un ward detrás pues tepeas al ward y ayudas en bot por ejemplo aunque estés en top pero el tepe se suele utilizar más que nada para eso si juegas en top y vas a jugar un poco en plan super defensivo pero se suele jugar con destello y prender vale el prender lo que hace es quemas al enemigo y encima le infliges heridas graves lo que hace heridas graves es que le disminuye la curación recibida de ese enemigo por ejemplo te toca un doctor mundo y usa la ulti y pone ese cura menos una soraka cura menos al que tenga heridas graves etc 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 vale así que yo os aconsejo destello y prender que pasa que Samira como es a distancia y tiene deslizamiento y tal se está usando también como ADC que no es ninguna tontería porque hostia puta la Samira ADC no es moco de pago así que se suele pillar destello y curar también vale si vas a ADC o destello y extenuación si tu support lleva el curar vale ya sabéis que ahora mismo los supports son los que se suelen encargar algunas veces de llevar el heal vale aún así si vas a ADC se suele pillar heal pero si tu support es el que lleva el heal pues entonces te pida la extenuación vale el exhaust que lo que hace es que encima reduce la velocidad de movimiento del objetivo y su daño así que le viene muy bien a Samira para meterte a full le metes extenuación papa le metes a dar de hostia le metes al burst consigues la S más rápido y entonces usas la ulti y ya le revientas el orto porque por mucho flash y mierda que tenga la ulti a Samira tiene mucho rango así que la extenuación no es ninguna tontería pero bueno ya os he comentado más o menos las summoner más usadas vale con Samira y si veis que el equipo enemigo tiene mucho CC podéis jugar con flash y limpiar pero limpiar más que nada porque te quita de stuns si el equipo enemigo tiene mucho CC y a ti te va a joder pues te quitas el stun con el limpiar y encima corras un poco más y puedes aprovecharlo pero bueno esa sería una summoner secundaria luego en cuanto al tema de los counter vale evidentemente oficialmente por así decirlo no hay no hay un contra este este y este campeón es bueno contra este y este y este son malos no pero os voy a decir más o menos contra que es bueno y contra el que es malo evidentemente es una campeona a distancia y a melee o sea si le suele hacer counter a campeones que son a melee o sea si cuerpo a cuerpo porque ella puede pokear y los demás no o sea si que te puedes aprovechar de esa de ese ataque a distancia y luego como tienes movilidad y deslizamiento gracias a la E y no solo con minions o enemigos sino también con minion aliados o incluso contra el campeón propio enemigo tienes ese desliz y puedes o bien salvarte de gankeos o bien utilizarlo para moverte entonces le puedes llegar a joder el stun a set o le puedes llegar a joder el stun bueno la inmovilización a set o el stun a Irelia por ejemplo que es muy fácil con Samira esquivárselo o incluso al propio Renekton ese burst que tiene se lo puedes medio denegar además de que le puedes ir pokeando puedes medio escaparte lo único de Renekton en early game sí que es el puto amo así que cuidadito con él aunque seas a distancia porque como te pico en el stun te hace el combo entero y te revienta pero aún así es lo bueno que tienes a mira como tiene el deslizamiento y como tiene luego rango le hace mucho counter a los campeones que son a melee por eso mismo en todo a mi me gusta mucho jugarlo evidentemente que campeones le hacen counter a aquellos campeones que la pueden pokear mucho a ella ella sí que es verdad que tiene básicos a distancia y puede más o menos jugar a distancia y mantener una distancia pero no es la misma distancia que una DC como Caitlyn por ejemplo Caitlyn tiene un huevo de rango Tristana también tiene un huevo de rango y tal esta en cambio sus básicos tienen rango pero tampoco es que sean rango de la hostia por eso mismo el propio pokeo le puede llegar a joder ¿vale? pero bueno más o menos para que os hagáis una idea de los counter así principales ¿vale? pero vamos en sí es muy bueno contra eso contra campeones que sean a melee cuerpo a cuerpo y que no tengan ningún tipo de deslizamiento o cosa por el estilo porque entonces les puede pokear y joderles la vida y pues nada más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer me ha llevado bastante tiempo hacer la guía la verdad ha sido un poco coñazo no os digo que no pero por otra parte yo creo que con esta guía más de uno puedo aprender bastantes cosas he hablado de 3 builds diferentes he hablado de 2 runas diferentes he probado muchas mierdas con Samira el tema de los combos a lo mejor aún no está del todo claro pero más o menos os he comentado como las habilidades como funciona como se juega y demás os he hablado de los counters y etcétera etcétera ha sido una guía bastante detallada así que agradecería de corazón el apoyo con el tema de los likes ¿vale? dejadme en los comentarios pues eso que opináis sobre Samira si sabéis alguna otra runa algún otro combo algún otro truco con Samira dejadlo en los comentarios que ya sabéis que hay mucha gente que lee los comentarios para aprender más aún ¿vale? así que si tenéis alguna información útil pues lo dejáis en los comentarios y agradecería de corazón que compartierais el vídeo con vuestros colegas y en las redes sociales y en la descripción tenéis mis redes sociales mi canal de Twitch ¿vale? que suelo hacer directos diarios tanto en Youtube como en Twitch y poco más que decir chicos un placer y hasta el siguiente seguiré trayendo guías tranquilos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!